...tetras tuyo, porque es que esto es infumable. Pero bueno, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Agradecer al Centro de Estudios Jurídicos que me haya invitado a participar en esta mesa redonda. Le ruego que no duden en interrumpirme para plantear cualquier cuestión, cualquier pregunta para hacerlo un poco más dinámico, para ver si entre todos conseguimos intentar aplicar justicia terapéutica desde cada uno de nuestros ámbitos profesionales. A mí, como a la magistrada, la primera persona que me habló de justicia terapéutica fue la doctora Mila Art. Ella me explicó en qué consistía y me facilitó algunos materiales para la lectura. Así descubrí sobre el papel al doctor Wessler y a la doctora Fariña, a los que hoy he despapelizado con un enorme placer por mi parte. La verdad es que la definición que yo leí, la primera definición que yo leí sobre justicia terapéutica era que es el estudio del rol de la ley como elemento terapéutico. Y me sorprendió. Me sorprendió porque para mí ley y terapia eran palabras con sentidos absolutamente contrapuestos. Es decir, para mí lo terapéutico era no acudir a la ley, que se buscaran métodos de resolución alternativos a los conflictos. Y, por lo tanto, no entendía cómo se podía aplicar la ley haciendo terapia. Bien, cuando continué leyendo, lo que entendí es que la justicia terapéutica intenta humanizar esa ley cuando inexorablemente tiene que aplicarse. Y entonces esta aparente contraposición desaparecía. Posteriormente, y particularmente creo que en un contexto que cada vez está más regularizado, reglamentizado y judicializado, es necesario humanizar un proceso, sobre todo en el ámbito de familia. Es decir, yo centraré mi exposición en el ámbito de familia porque, obviamente, me dedico a ello. Soy abogada de familia, soy mediadora familiar y, por lo tanto, es el ámbito que mejor conozco. Creo que es necesario que todos los operadores que, especialmente, trabajan en derecho de familia, cambiemos un poco nuestra forma de actuar. Todos sabemos los efectos devastadores que un mal divorcio tiene en los niños y en los progenitores y que la sentencia de divorcio no pone fin a su relación porque tienen que seguir relacionándose. Por lo tanto, es necesario preservar al máximo esa relación. La semana pasada el Consejo General del Poder Judicial publicó las estadísticas de este año de los divorcios y se habían incrementado un, creo, 11,37% con respecto al anterior. Y me llamó dos datos, aparte de este, bueno, pero dos datos me llamaron más la atención, que fueron que los divorcios contenciosos se habían incrementado un 7,9% y las modificaciones de medidas contenciosas un 15%. Yo creo que es necesario, es decir, hacer una reflexión sobre estos números. Quiere decir que, si todos estamos de acuerdo en que los procesos contenciosos son perjudiciales para los menores y para la familia en general, no podemos estar incrementando ese número de… y además es un incremento de un 15% o un 8%, es un incremento muy notable. Por ello, la justicia terapéutica en el ámbito de derecho de familia creo que puede ser una de las soluciones y una de las formas menos dañinas de regular estas crisis matrimoniales. La justicia terapéutica se puede aplicar de muy diversas maneras. Yo quisiera hacer referencia muy sucintamente a dos. La mediación, que es más conocida, y el derecho colaborativo, el divorcio colaborativo, que es algo mucho más nuevo. En cuanto a la mediación, todos sabemos que es uno de los métodos más eficaces para la resolución de los conflictos familiares. Pero yo, y me sabe mal porque he visto a Pascual Ortuño, afortunadamente creo que allá no está, pero yo creo que hay una parte de personas para las que la mediación funciona, pero hay otra parte de población para las que no funciona. Y esto es una realidad que observamos en el despacho. Hay gente que, como yo digo coloquialmente, necesita un pleito porque ha hecho de la controversia su vida. Y entonces estas personas no quieren mediación ni solucionar su conflicto. La buena noticia es que también aprecio que por parte de los abogados que eran en principio reticentes a la mediación por motivos obvios, es decir, porque, claro, a ningún abogado especializado en familia le gusta derivar un cliente a mediadores que a veces son abogados en familia y que en principio pueden ser sus competidores. Y en principio había una cierta reticencia. Creo que esta reticencia se está superando porque se está viendo que efectivamente no tienen que tener esta desconfianza y que los clientes agradecen cuando llegan a una mediación o cuando solucionan sus problemas de mediación el haberles remitido a ella. Esto hace que muchos abogados estemos incluyendo ya en nuestros convenios o pactos protocolos familiares o contratación civil, contratos civiles o mercantiles, cláusulas de sumisión a mediación. ¿Qué significa esto? Que en un futuro muy próximo la primera opción, cuando no podamos interpretar un contrato, ya no serán los tribunales, sino que será la mediación. Estos abogados que incluyen estas cláusulas para mí están haciendo justicia terapéutica, es decir, estamos dando un primer paso hacia delante. Con respecto a la mediación me voy a referir muy, muy, muy brevemente, simplemente para recordar las ventajas que ya ustedes saben que existen, pero bueno, aprovechando el aforo, pues me gustaría remarcar cuatro, evidentemente más rápida y más barata que el proceso judicial, preserva las relaciones familiares y esto es importante para poder ejercitar después una parentalidad en positivo. Las soluciones las adoptan las partes y no son impuestas por un extraño. El índice de cumplimiento, evidentemente, es superior porque han sido acuerdos que han adoptado ellos mismos y quizá una de las ventajas de las que menos se habla, pero que para mí es importante, es la preservación que se hace de la intimidad. Es decir, en un proceso judicial se expone la intimidad de la familia, se intenta dejar al otro progenitor en evidencia, lo entrecomillamos, pero en evidencia, y eso causa una hostilidad grande, que perjudica, obviamente, la parentalidad que luego se tiene que seguir ejerciendo. Por lo tanto, si conseguimos preservar los trapos sucios de la familia, por así decirlo, en el interior, esto tendrá también un efecto terapéutico. Otra forma de aplicar la justicia terapéutica mucho menos conocida es el derecho colaborativo. El derecho colaborativo está teniendo un gran éxito en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia y, bueno, es otro cambio en la mentalidad de los abogados de familia y de los profesionales, psicólogos, peritos y asesores fiscales. ¿En qué consiste la práctica colaborativa o cuáles son los elementos caracterizadores de la práctica colaborativa? El primero de ellos es que clientes y abogados firman un acuerdo previo a iniciar las negociaciones por el que o consiguen un acuerdo o no intervienen en un proceso judicial. Esto es la característica básica, de ahí que se llame colaboración. Cliente y abogado colaboran con el otro cliente y el otro abogado para llegar a un acuerdo. Hay una comunicación honesta y un intercambio de información. Esto, evidentemente, facilita muchísimo el acuerdo porque ninguna de las partes tiene que hacer un acto de fe, como muchas veces hacemos, como cuando el contrario nos dice no puedo pagar una pensión alimenticia porque gano menos, le decimos muy bien, vamos a negociarlo y no tenemos ninguna documentación económica que nos facilite la otra parte para poder comprobar si eso es verdad o no. De este modo, en el derecho colaborativo, como se intercambia información, obviamente es mucho más fácil llegar a este tipo de acuerdos. Se renuncia por todos los profesionales a acudir a un juicio. Y todos los profesionales significa, y explico un poco, es decir, la negociación se realiza, cada cliente tiene un abogado, además del abogado intervienen, cada cliente tiene otros auxiliares, como pueden ser psicólogos, asesores fiscales o peritos economistas, y todos ellos forman el equipo del divorcio colaborativo, por así decirlo de alguna manera. Si no se llega a un acuerdo, ninguno de ellos va a poder intervenir en un proceso judicial, ninguno. Por lo tanto, eso no deja de ser una garantía para el cliente de que todos van a poner de su parte para llegar a este acuerdo. Otro de los elementos característicos es que el cliente participa en las reuniones. Pueden ser reuniones a dos bandas o pueden ser reuniones a cuatro bandas, pero el cliente decide y el abogado asesora. Quiere decir que el rol del abogado cambia, ya no dirige un proceso, sino que asesora a su cliente y su cliente puede decidir si acepta ese acuerdo o no, porque está presente en las reuniones. Un poco el ejemplo que yo les diría es la típica imagen de película americana que nos sorprende tanto en el que hay una señora en un lado de la mesa con su abogado, enfrente está un señor con su abogado y se van intercambiando información y documentos. Y decimos, esto está muy alejado de nuestra forma de negociar. Pues bien, esto es un divorcio colaborativo, es el sistema de trabajar. Por lo tanto, estos son los elementos y las ventajas, las mismas que la mediación o prácticamente las mismas, que son una relación posterior mucho más preservada, un equipo, unos clientes y unos profesionales que están unidos para obtener un mismo fin, que es un acuerdo, porque si no, no se continúa. Es, eso sí, más cara que la mediación, pero en principio es más barata que un proceso. Explicados, digamos, estos dos grandes elementos de aplicación de la justicia terapéutica que yo creo que existen, yo me planteé, bueno, ¿y qué podemos hacer los abogados cuando no utilizamos la mediación, cuando no somos abogados colaborativos para hacer una justicia más terapéutica? Pues a mí se me han ocurrido varias cosas, seguro que hay muchísimas más, pero lo primero es, cuando un cliente se te sienta delante de la mesa, hay que decirles que la primera opción es un divorcio de mutuo acuerdo, porque eso es lo que mejor le va a satisfacer sus necesidades. Lo segundo es hacerle entender que en el proceso judicial, si llegamos, es decir, si vamos a juicio, como nos dicen los clientes, no se va a culpabilizar a nadie, ni nadie va a decir que este es más bueno que el otro, porque muchas veces lo que buscan en un proceso es el escarnio público de la otra parte, o que alguien diga lo malo que ha sido que mire lo que me ha hecho. Y hay que sacarles esta idea a la cabeza, decirles, mire, no, el procedimiento no va a servir para esto, el procedimiento va a servir para ver qué hacemos con una custodia de unos menores, en base al interés de los menores, que pueden no ser los suyos, y además para repartir un patrimonio. Pero nada más, aquí no se va a juzgar la conducta de ninguno, y esto muchas veces hace que tengan un poco de menos interés en acudir al procedimiento, porque no van a obtener ese resarcimiento moral que en muchas ocasiones buscan después de una ruptura que resulta obviamente muy dolorosa. A veces hay que hacerles también terapia en el sentido de hacerles la reflexión sobre la custodia en la que han pensado, porque muchas veces ellos piensan una custodia con corazón, pero no se asesoran ni por psicólogos, pero luego les preguntas y en la práctica ves que es una custodia absolutamente inviable, aunque solo fuera por logística. Por lo tanto, hay que hacerles la reflexión sobre si ese sistema de custodia realmente va a ser el mejor que pueden adoptar para sus hijos. Cuando ya tenemos todo esto, yo creo que es que los abogados, la mayoría lo hacemos, pero que seguimos teniendo que decirle a los otros que lo hagan, es que hay que llamar al abogado contrario y hay que intentar negociar. Y hay que intentar negociar planteándoles unos acuerdos que sean viables, es decir, no me vale llamar al abogado contrario y ofrecer un acuerdo que yo si estuviera del otro lado no voy a aceptar, porque eso es condenar el acuerdo en fracaso. Por lo tanto, hay que intentar llegar al punto medio. Y es muy importante también, y muchas veces nos encontramos con el problema de que hay que hablar al contrario, el contrario no es tu enemigo, el contrario es otro profesional que habla contigo y que intenta hacer su trabajo. Por lo tanto, no personalicemos, y esto nos lo encontramos muchas veces, ese trabajo como si fuera nuestro divorcio, porque entonces seremos más agresivos verbalmente, discutiremos mucho más y será mucho más poco viable el acuerdo. Por lo tanto, las formas, pues miren, sí, importan. Y el abogado contrario está haciendo su trabajo y la buena relación o el buen entendimiento con el abogado contrario, pues va a facilitar, no siempre, pero en muchas ocasiones, la obtención de un acuerdo. Imaginemos que hemos hecho todo esto y no ha habido manera y tenemos que poner una demanda. Pues hagamos las demandas asépticas, es decir, evitemos descalificaciones gratuitas al otro cónyuge. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque el contrario lo va a leer. Y no va a pensar que son cosas que dice el abogado, sino que va a pensar que son cosas que ha dicho su cónyuge y la hostilidad va a ir incrementándose. Y segundo, porque es que jurídicamente no nos aporta nada. Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar de verdad, o sea, las descalificaciones gratuitas no nos llevan más que a tener un efecto antiterapéutico. A veces también es necesario, y yo creo que tiene buenos resultados, explicarles qué se van a encontrar el día del juicio. Muchas veces es tan fácil como explicarle, entrarás en una sala, en frente estará el magistrado, la derecha está la fiscal, se tranquilizan. Y si se tranquilizan, eso obviamente tiene un efecto terapéutico para ellos. En el interrogatorio, pues también habría que hacer un poco de terapia en la celebración de las vistas. ¿Cómo? Pues simplemente con que le digamos a nuestro cliente que no hace falta que se enfade con el abogado contrario, que el abogado contrario está haciendo su trabajo y que por lo tanto le conteste lo que pueda y de la mejor forma posible, pero que no se lo tome como que tiene algo personal. Y a los abogados también diríamos, cuidado con la forma de interrogar, porque a veces interrogamos de una forma excesivamente agresiva que tampoco nos lleva más que a enfadar a aquella persona que está en un momento excesivamente tenso y que por lo tanto es fácil que estalle de una forma inapropiada. En la medida de lo posible, habría que hacer también entender a los clientes que hay que evitar la poliexploración, es decir, un menor no puede ser explorado por cinco psicólogos. Y también habría que intentar evitar, y digo la medida de lo posible porque obviamente siempre hay excepciones, llamar a juicio a profesores, terapeutas y psicólogos del niño. ¿Por qué? Pues porque si tienen un trato muy habitual con ellos, el hacerles comparecer en juicio y que expliquen determinadas cosas cuando han sido terapeutas de los niños, si esto llega a los oídos de los niños, hacen que pierda la confianza. Y si pierden la confianza perdemos un aliado muy importante en la relación que posteriormente vamos a tener que desarrollar. Bueno, ¿qué medidas terapéuticas se aplicarían a los jueces? Marcia ha hablado ya de varias de ellas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en principio, para mí sería una medida terapéutica importante, mayor previsión a la hora de señalar los juicios. No hay nada que genere más tensión que cuando los cónyuges están esperando dos horas fuera para entrar a la vista. Los peritos, dos horas más o tres. Los testigos, otras dos o tres horas. Es decir, cualquiera de las profesiones que trabajamos en Derecho de Familia sabemos que una vista, raro es la vista que en media hora se celebra. Que como mínimo una hora, cuando no son dos o dos y media. Por lo tanto, habría que, sería muy terapéutico hacer una previsión de los señalamientos. Las exploraciones judiciales, Marcia ya ha hablado sobradamente, pero siguen señalándose el mismo día, a la misma hora, y eso todos sabemos la hostilidad que genera entre los progenitores y la incomodidad del niño. Marcia también ha hablado de los testigos. Pues yo recuerdo hace poco que se citó a unos profesores que dejaron su colegio, se les estuvo esperando hace tres horas, se les salió y se les dijo, ya se pueden ir, y nadie les explicó nada. Pues hombre, una explicación mínima, es igual, no hace falta que la haga el juez, sino la gente es igual, pero tiene efectos terapéuticos, o sea, que aquella persona al menos sabrá que ha esperado por algo. Porque es que si no se va diciendo, mira, me han hecho perder mi trabajo, he estado aquí tres horas y encima nadie me explica nada. Dictar sentencias claras, educativas y explicativas. Yo creo que ha habido un cambio desde que en la sentencia realmente se integra el contenido de la potestad parental. Porque antes se decía, la patria potestad es compartida y se generaban muchísimas dudas y muchísimos conflictos. Ahora, cuando en una sentencia se pone, el contenido de la potestad parental es el siguiente y se especifica todo lo que contiene, se están evitando conflictos, porque las sentencias de divorcio son las únicas que las personas llevan en su bolsillo. Y cuando surge un conflicto, muchas veces, pues si está escrito y lo lee, ya está, ya no hay conflicto. Entonces, eso también es hacer justicia terapéutica, exponer unas resoluciones claras. Y a veces, y digo a veces, y con muchas salvedades, porque, bueno, tiene muchos matices, pero una conversación previa a la vista del juicio con las partes ayuda. Yo recuerdo una vez en la que el juez previamente a iniciar la vista hizo reflexionar a, bueno, se trataba de una controversia en la ejercicio de la patria potestad para elegir el psicólogo que tenía que tratar al niño. Y llevamos tres meses esperando el psicólogo que tenía que tratar al niño. Y la juez previamente hizo reflexionar a las partes y de verdad ellos creían que ella, que no conocía a los progenitores, que no conocía al niño y que no conocía a los psicólogos, iba a decidir con mejor criterio que los propios padres. Aquellos padres, pues la verdad es que seguramente yo se lo había dicho a mi cliente, el abogado contrario se lo había dicho a su cliente, pero no tuvo el mismo efecto que se lo dijera al juez, porque vio que aquella persona que iba a resolver les estaba diciendo que mejor que se apañasen ellos. Entonces, en determinados supuestos es bueno hacer este ejercicio. Y, por último, gestos, pues eso, ¿no? Como hacer un receso si la parte se derrumba en un interrogatorio, ofrecer una silla a las partes mientras declaran dos horas allí de pie. Entonces, todo esto tiene un efecto terapéutico y, entre todos, humanizan la justicia y nos llevan por un camino diferente, o creo que nos llevan por un camino diferente y mejor al que tenemos ahora. Porque tendremos que acudir a los tribunales siempre, pero si los dejamos exclusivamente para temas, digamos, más graves, más importantes, si acudimos cada vez más a la resolución de conflictos y si cuando acudimos a esos tribunales el trato es más humano, la sensación de que la justicia funciona y es buena mejorará increíblemente. Y, por lo tanto, creo que entre todos podemos ayudar a hacer este camino y este cambio. Y, sin más, creo que del tiempo que se me había concedido, lo he respetado al máximo y les agradezco muchísimo su atención. Aplausos Aplausos